¿Qué es el quebrante? No conoce ni lo que es el amor Porque el amor, el amor tan duro Es sensible Así como es sensible, ¿ustedes creen que Dios es tú? El Espíritu es tú Es sensible, es sensible Si tú haces un poco tener algo que no ver Con él Créeme que el Espíritu se va Se arrepuesta Y le duele Al igual que más le duele A ti y a mí nos tiene que doler la presencia de Dios Nos tiene que doler que vencamos a este lugar Y no podamos sentir su presencia en la mano Porque eso lo digo No con tanto de la vida Ni el talento que ven aquí Ni porque me gusta como cantan los hermanos Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Ustedes creen que Nuestro Señor no tiene una alabanza Mucho mejor allá en el cielo? Allá en el cielo ¿Ustedes no creen Que allá en el cielo Allá creen que la música la hacen Con fútbol? Que no necesitan el instrumento Aquí nosotros necesitamos un instrumento Para que se oiga bonito Forzamos para que se oiga bonito Pero una cosa es hermosa, hermano Que cuando allá en el cielo Está alabando los ángeles Y aquí en el corazón le empieza a alabar Él cae a esos ángeles Por escuchar tu alabanza Pero no cualquier alabanza La alabanza que sale del corazón De ese corazón tebrantado ¿Amén? Dios te bendiga, hermano Dios te bendiga, hermano Dios te bendiga, hermano Este día, hermano No es la patria En el mundo circular En la calidad utilitaria Decimos acerca de la vida Y es bonito, ¿verdad? A mi niña me gusta A mí de niño me gustó también Pienso que ustedes también Como lo ven en mi hijo Se mira bonito Verde todo el mundo de colores Es cierto, se mira bonito Pero más bonito sería Que pasara una Navidad Con Cristo dentro de tu corazón Y no pasaras una Navidad Triste, histórico Y sin Cristo Mejor con Cristo hermano ¿Amén? Gloria a Dios, hermano Así que no, hermano Vamos a conversar Por diez minutos De hermano María Un mensaje Un mensaje Que quizás Puede ser una bendición Para tu vida Quizás no No sabemos Todo depende De la necesidad Que te entregas ¿Cuál necesidad es? La necesidad De escuchar palabra Y cuando la persona O el alma O el corazón Quiere palabra Anela palabra Todo lo que venga De su palabra Te llena Pues tu alma De fin Se alimenta Porque no importa Que quien esté dirigiendo La palabra Ni quien esté predicando Si es niña Joven Adulto O ya de la avanzada La palabra Es la palabra De Dios Y lo que él Está leyendo Es la palabra De Dios Y si tú tienes Biblia Y lo estás leyendo Todo esto Que dice En este libro Tiene que ser De edificación Para tu vida Tiene que ser De edificación Para tu vida Alimento El libro El libro De Josué Capítulo 1 Versículo 7 Hasta 9 Jehová Hablaba A José Cuando Moisés Dice Mira José Ahora Vas a tomar Su lugar En el cielo Moisés Que muerto es No te preocupes No vas a dejar su lugar Pero una cosa Te pido Que hagas Haz como hizo Moisés Que hizo Moisés Moisés No solamente Luz Su palabra Vivió Su palabra Aleluya Aleluya Dios Listo Viva Aleluya 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 Que muerto Que muerto Que muerto Que muerto Porque a mí Dios A este Job A Job Le digo Y yo Hablo de Que me plasta A mi cielo Para que Dios Hable De una persona Que no se siente Aleluya 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 en esta tarde Dios me ha dado el privilegio de estar aquí para las gracias de la palabra de Dios si se pueden poner de pie con reverencia al Señor y decirle gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu en una dos tres bienvenido Padre, bienvenido Hijo y bienvenido Hijo un aplauso si me pueden acompañar si me pueden acompañar en Salmo 119 capítulo 9 amén diría así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con quien enviara el joven su camino con guardar su palabra lo que yo entendía en este versículo es que cada joven tiene que guardar la palabra de Dios en Proverbios 23-22 también nos habla de los dos que dicen que no importa lo que pase tenemos que seguir visitando a nuestro Padre y si y si y si envejecen no los menosprecian y dice así en Proverbios 23 capítulo 23 versículo 22 oye a tu Padre oye a tu Padre aquel que te entró y cuando tu Padre envejeces quiere no los menosprecian en los precios en la administración es tres veintisiete y dice así bueno le es el hombre llevar el el yugo desde su juventud amén y así también si me pueden acompañar en el primero de Timoteo 4-12 y dice así ninguno tenga en poco su juventud si no sea ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza amén gloria a Dios hermano sea mucho sea poco que la pena empieza mejor que ella empiece a un caminar teniendo una relación con Dios teniendo su mente de su cerebro y su lengua en la palabra de Dios a que la gente que hoy día a través de la misma escuela le dice a los jóvenes que lea libros que lea libros una vez una persona y niña traba un libro que hablaba de una bruja y para que pueda necesaria que ellos lo le dieran lo que lo hacen las preguntas de ese libro más embargo es mejor que lea la palabra de Dios lea ese tipo de literatura ese tipo de libro tengamos cuidado de que el libro te mandan a él que lo digo por experiencia porque ya me pasó una sola vez gracias a Dios no me ha pasado más pero es mejor que ella que esta joven esté partiendo para que se quede alimentando algo con tus hijos y cuando llegue aquel niño ella parece que porque ¿a ti te gustaría que tu hija se perdiera? yo pienso que no a mi no me gustaría me dolería pero también para que eso pase yo tengo que hablar de mi hija de Cristo tengo que decir tengo que enseñarle a leer la palabra tengo que enseñarle a leer a meditar a orar ¿para qué? para que ella cuando esté más grande no sea parte de que a mí me enseñó que ella es fuerte que mi padre un día me enseñó o mi madre me enseñó un día de eso y es mejor así ¿amén? Dios, tiene una cosa que no estamos no tenemos chistes a ver lo que pasa que empieza a un Cristo aquí alabándome primero de buscar a Dios estamos en chistes que no estamos en gloria o decía gloria y afuera cuando está entrando ¿verdad que no? venimos a alabar a Dios como les diga el ratito es que llorar hay un tipo de llorar el de lamento y el de gozo ¿cuál quieres decir tú? que se lamente ¿cuál quieres decir? el de gozo ¿por qué? porque es mejor llorar con gozo que llorar para él ¿amén? hace uno después del latín cuando vamos a pasar la ofrenda le toca la ofrenda cuando dice Dios le diga a mi hermanita otra joven que también se está enseñando ¿a qué? a obedecerle a Dios no, no no porque yo la estoy llamando no ella se está enseñando a obedecer la voz de Dios porque el trabajo que viene a hacer el trabajo que viene a hacer esta joven no es para mí no es para el pastor es para Dios y Dios se lo va a agradecer ¿amén? ¿a qué tiene que ver la visita? vale, Dios gloria Dios Dios bendiga hermanos es un provecho que Dios me ha dado para estar aquí si nos caemos acompañar el éxodo 25 versículo 21 éxodo 25 versículo 21 y si no todo barro aquí en su corazón es un mundo y todo aquí en su corazón es un mundo con un lugar y en su corazón prenda la obra del náculo del testimonio y para toda su fábrica y para las sagradas vestidos amén ¿ustedes pueden ponerle pie? amén no, no, no por Dios imprimen su rostro y oran a la vida gracias 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 hoy venimos la vida de la presencia para el mes señor para el teón y no para el Dios bendiga para el Dios bendiga los días no nos para el campo del Señor no me controles nuestras finanzas para el Dios bendiga que no tiene para que no pueda dar el trabajo para el Dios se los está tomando control de las finanzas para el Dios y se los está calificando para el Dios para el Dios para el Dios trabaje para el Dios que no pueda llevar para el Dios para el Dios bendiga ¡Gracias por Dios! 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 ¡Gracias por Dios!